Bueno, además de todo lo que ya les comentó Fuenzanta, yo les voy a compartir un poco más de los beneficios que traen los ejercicios de coordinación y disociación o de gimnasia cerebral. Número 1. Hace que los hemisferios cerebrales, ambos hemisferios, trabajen al mismo tiempo, lo cual a su vez genera nuevas conexiones neuronales y esto favorece que haya una mejor comunicación entre las diferentes partes del cerebro, lo cual a su vez propicia un mejor procesamiento de la información. Número 2. Favorece la retención de la información y mejora la circulación sanguínea en el cerebro. Y número 3. Pueden ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Alzheimer. Entonces esperamos que disfruten los siguientes ejercicios. Hola, ¿qué tal? Esta va a ser la clase de malabares. Estoy asumiendo que previamente ya hicieron las otras clases con el Fuenzanta, en la cual les puso ejercicios de coordinación y disociación, los cuales son muy útiles a la hora de malabarear porque permiten que nuestras manos estén haciendo cosas diferentes, que es lo que va a suceder básicamente en los malabares. Vamos a empezar ahora sí con una pelota. Si no tienen una pelota, no se preocupen, puede ser una naranja, un limón, una manzana, aunque igual como se nos va a estar cayendo mucho, preferentemente utilicemos algo no perecedero o no brillable. Puede ser también un par de calcetines hechos bolita o en globos. Pueden hacer sus pelotas con arroz o semilla de mijo y luego en un globo lo llenan y luego le ponen más globos, más globos, más globos, y les va a quedar algo parecido a esto. Esta pelota tiene la ventaja de que es más fácil de atrapar y si se cae, muy probablemente se vaya a quedar en su lugar y no se vaya rodando como una pelota ordinaria. Una vez listo eso, vamos a empezar. Primeramente les voy a decir que a lo mejor al principio se les puede hacer un poco simple o tedioso, pero voy a ir paso a paso para que así todas las personas que vean este tutorial puedan aprender sin problema a malabarear. Entonces, voy a lanzar la pelota y la voy a atrapar con la misma mano que lanzó. Si soy diestro, con mi mano derecha. Si soy zurdo, con mi mano izquierda. Y voy a aprovechar este momento para marcar los errores más comunes, que es lanzar con el brazo completo o lanzar y muñequear y a la vez empujar con los dedos. Y esas cosas después nos van a hacer más difícil el poder malabarear, ya que eso hace que nuestro tiro no sea tan preciso como cuando solamente lo hago con mi antebrazo. Como si hubiera un tornillo que detiene a mi codo justo en el costado y solamente utilizo el antebrazo. Ok? Quizá haya quien le ayudan al momento de lanzar como abrir bien la mano y eso como que impulsa un poco más la pelota. Prueben ustedes. Otra cosa importante es como la postura del malabarista. Ya dije que el codo va a ir al costado. Igual cuando estemos usando la otra mano, pues los dos codos van a ir al costado. Voy a tratar de pararme bien derecho y flexionar ligeramente las rodillas y rotar un poco la cadera hacia adentro para proteger mi espalda, ya que si van a estar haciéndolo mucho tiempo, normalmente se acumula mucha tensión en la espalda baja y eso les puede acarrear ciertos dolores o molestos después. Mis lanzamientos, aparte de todo lo que ya les había dicho, voy a imaginar que hay dos barreras invisibles aquí y voy a tratar de que mis lanzamientos estén dentro de esas dos barreras, dentro de esos dos planos, ok? Ahí más o menos están en ese mismo plano. Voy a evitar, tratar de evitar que suceda que una salga hacia atrás y la otra hacia adelante o las dos hacia adelante. Entonces, por cuestiones de tiempo yo voy a poner el ejercicio y la idea es que ustedes lo repitan hasta que les salga de manera ya un poco automatizada. Por ejemplo, el primer ejercicio que es lanzar y atrapar con la misma mano, quizá hacerlo 50 veces, 100 veces, la verdad es que yo les diría que mil, pero es un poco loco para la mente decir no voy a hacer mil tiros, al final de cuentas los van a terminar haciendo, no en un día, pero si lo practican, van a ser mucho más de mil veces y eso con cada uno de los ejercicios que ponga ahora, ok? Entonces, primer ejercicio lanzo y atrapo con la misma mano la idea es que cuando yo lance la pelota vaya a donde está la mano y no tenga que hacer yo modificaciones en mi cuerpo brazos para ir a recibir la pelota y aquí, como así, como así. Entonces, una vez que eso nos sale muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte que es voy a lanzar, marcar un tiempo y atrapar. Lanzo, marco, atrapo. Lanzo, marco, atrapo. Ahora, la parte que hay que lograr aquí es como llegar a un ritmo constante, ya que los malabares, mucho es ritmo puedes hacerlo sin ritmo, pero se complica muchísimo más. Normalmente, los que lo hacen bien sin ritmo es porque ya han perfeccionado la técnica. Entonces, si yo tengo un ritmo constante, va a ser muy fácil. Entonces, voy a tratar de llegar a lanzo o atrapo. Así con la mano derecha, lo mismo con la mano izquierda. Ok? Después, una vez que ya tengo lanzo, marco o atrapo con las dos manos, voy a empezar a hacer cambio de mano. Bueno, lanzar sin marcar y atrapar con la izquierda, lanzar y atrapar. Y lo mismo, la pelota va hacia donde se encuentra mi mano, tratando de hacer las menos modificaciones posibles. Ok? Si esto no está mal. De momento, voy a estar viendo todo el tiempo la pelota, aunque en realidad, después, lo que vamos a utilizar es la visión periférica que vieron con su ensalda, para poder estar viendo todo al mismo tiempo y tener conciencia de donde va la pelota. Entonces, voy a lanzar de un lado al otro, hasta que salga perfecto. Voy a hacer otra sugerencia, que es el lanzamiento, es una trayectoria parabólica. Voy a intentar de que la parte más alta de esa parábola no esté alineada con mi centro. Voy a intentar de que la parte más alta de esa parábola esté cruzando. Si lancé del lado derecho, esa parte más alta se encuentra del lado izquierdo. Si lancé del lado izquierdo, la parte más alta se encuentra del lado derecho. Lo que no debe de verse es así. Ahí, la parábola, digamos que su punto más alto, está aproximadamente en la mitad de mi cuerpo. Eso nos va a servir después para otros ejercicios, pero ahorita lo que yo quiero, que va a ser lo que nos facilite aprender, es que el punto más alto de la parábola se encuentre ya completamente del otro lado de mi mitad. El lanzamiento, en teoría ya muy estricta, ya les había mencionado lo de los costados. El lanzamiento es con mi antebrazo, y mi antebrazo va a ser como si estuviera dibujando círculos, porque cuando esté con más pelotas, mi mano lanza aquí y recibe de este lado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y más claro. Entonces lanzo, y el punto más alto, del otro lado de mi cuerpo. Igual, aplicarlo muchas veces. La siguiente parte sería, ahora sí, marcar un tiempo. Lanzo, marco, atrapa, 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 lanzo, marco, atrapa. Así, muchísimas veces, hasta que no salga perfecto. Ok, ahora, la siguiente parte va a ser, voy a estar marcando ese tiempo, pero lo voy a marcar con la mano que recibe en mi pierna, en la parte superior de mi pierna. Voy a tratar de no marcar muy fuerte, voy a tratar de relajarme, porque vamos a estar mucho tiempo haciendo eso y entonces, si yo marco muy fuerte, es como si me estuviera pegando y después de 5 minutos va a estar ardiéndome y no va a poder seguir. Entonces, ahora es, lanzo, marco, atrapa, lanzo, marco, atrapa. Y voy a tener en cuenta todas las cosas que ya hemos visto, que es la postura, el tiro parabólico en el punto más alto, está del otro lado a la mitad del lado que empecé y voy a intentar llegar a un ritmo. Para llegar a ese ritmo tenemos que practicar muchísimo, entonces no se desesperen, alabar es paciencia y creanme que una vez que empiecen a salir las cosas es muy gratificante lo que empieza a suceder en nuestro cuerpo y en nuestra mente también. El ejercicio pasado lanzaba y la mano que recibía es la que marca. Ok, si lanzo con la derecha, marca a la izquierda, paro, pienso. Voy a lanzar con la izquierda, entonces marca a mi derecha, lanzo, marco, atrapa, paro, pienso. Va a lanzar mi derecha, marca a la izquierda, lanzo, atrapa, paro, pienso. Va a lanzar mi izquierda, marca a mi derecha. Y así progresivamente hasta que cada vez tenga que pensar menos todo el proceso que va a suceder y salga a su mano. El siguiente ejercicio va a ser marcando un tiempo, pero ahora el tiempo lo va a marcar la mano que lanza. Entonces, si lanzo con la izquierda, la izquierda marca, si lanzo con la derecha, la derecha marca. Ok. Y lo mismo, practicarlo hasta llegar a un ritmo constante. Tratando de que todos los tiros salgan a la misma altura, que de momento vamos a tratar que sean unas tres palmas arriba de mi cabeza. Lanzo, marco, atrapa, paro. El siguiente ejercicio va a ser juntar los dos ejercicios anteriores que hicimos, que era lanzo con la mano derecha, marco con la izquierda. Lanzo con la izquierda, marco con la derecha. Y el siguiente fue lanzo con derecha, marca derecha. Lanzo con izquierda, marca izquierda. Entonces, ahora van a marcar las dos manos en diferentes tiempos. Primero va a marcar la mano que recibe. Si lanzo con la derecha, marca la izquierda primero. Y luego la mano que lanzó. Entonces, lanzo con la derecha, marco con la izquierda, marca derecha, atrapo. Si lanzo con la izquierda, va a marcar derecha y luego izquierda y atrapo. Esto lo vamos a repetir muchísimas más veces que los otros ejercicios, ya que aquí empieza a haber ya cierta locura en el cerebro. Y la idea va a ser que lo repitan hasta llegar otra vez a un ritmo constante. Dejo practicar. Dejo practicar. Dejo practicar. Dejo practicar. Dejo practicar. Dejo practicar. Dejo practicar.